Hola Squad, ¿Cómo están? Squad, bienvenidos a un nuevo video para el canal, donde hoy acá estamos en una continuación del video de la vez pasada, que tuvo un millón de vistas, y acá venimos con nuestra continuación, la verdad, pues nos pareció muy dinámico, pues queríamos cambiar como a una adivinanza de ponernos a pensar nuestra cabeza, mucho JordiNP, entonces pues chicos, acá los voy saludando a mi amigo Carlos. Hola Squad, ¿Cómo están? Espero que bien, sí, vamos a seguir con la serie, vamos a leer una serie, ¿no? La serie de adivinar con emojis, o con personajes, o con fotos, no sé cómo será este video, que se llama Adivine la serie en 5 segundos, es de Play Quiz, la mayoría de los youtubers reaccionan a este, me parece que es muy bueno, entonces chicos, pues vamos a verlo, a ver qué tal, y no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificación. Y a mí, a mí en TikTok me aparece cada rato. No, pues te, sí, este es fanático el TikTok. No, no, no. Bueno, entonces, no siento más. ¡Comencemos! Play Quiz. Qué bueno tenerlos de vuelta en un reto más. ¿Qué tan observador eres? Recuerda que solo tendrás pocos segundos para contestar. Prepárate que vamos a comenzar. Play Quiz. Listo. Comencemos con algo sencillo. ¿De cuál crees que se trate? Ay, este es el tema, era... Siempre en la academia y se me olvidó. Ay. ¿Podrás responder la siguiente pregunta? ¿Cuál es? Ay, este es el tema que loco. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No olvides comentarnos tu resultado. Darle me gusta al video y suscribirte al canal si deseas más contenido. Todas me las he visto y no me acuerdo los nombres. ¿Cuál es esa? ¿Orange? Orange. Es de la novia, ¿no? de cual crees que se trate Pregunta número 10 No olvides que si eres muy rápido y escríbese en los comentarios al menos Y entre respuestas correctas, teniéramos un saludo en nuestro próximo video ¿Podrás responder la siguiente pregunta? Eh, élite, élite No, esa ya no me la he visto No, ve como yo por los trailers lo reconozco O sea, ¿cuál es? 200, 200, 200 ¿200? Sí, yo me la vi ¿Toda, toda, toda? Sí Ay, yo harto cérdiles Uy, no, yo no puedo vermelas ¿Y ya cuál es? Uy, yo me la vi también Black Mirror No, hostia, madre Me olvidan Esa me la he visto 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 No me acuerdo Ay, madre, no me acuerdo el nombre Ana Ana Sí me la he visto Pero no No te rindas, vas muy bien Esa cuál es No, muy bien Arrows Flecha Ay, este es de Marvel Este es de Marvel ¿Por qué no me la he visto? Tampoco Raro Ah, este es de Mandalorian Ya hemos percibado como siete Ja, 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 ja Se mandan los dos O sea, es... ¿De cuál crees que se trate? Ay, este es de la de... ¿Cómo que se llama? Riverdale Riverdale Riverdale, sí, es un hombre que es porque él no lo dice Riverdale Pregunta número 20 Ah, de doctor, de doctor... Según doctor El doctor que es como... Sí, 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 qué buena Autista Ajá, la casa de papel El comeros trae rojo, ya ya saben Sí No olvides comentarnos tu resultado Ahí está el dedo Dale me gusta al video y suscribirte al canal si deseas más contenido Netflix Arkane Arkane ¿Podrás responder la siguiente pregunta? Ay, pues el diablo Yo no me la he visto Sí, este es El diper El diper El diper Esta Es el diper No me acuerdo, no me acuerdo Kosem No me la he visto Tu cuál será película Pregunta número 25 Ay, esta me la dijo Es Horsem Es Horsem Es Horsem El caballo, el caballo Borja Ay, Bojack Sí es Borsack No olvides que si eres muy rápido Y escribes en los comentarios Al menos 7 respuestas correctas Te enviaremos un saludo en nuestro próximo video En el mundo oculto de Sabrina No, no, no De cuál crees que se trate No, 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 me acuerdo, me acuerdo Cobra, ah, Cobra Khan No, man De los jóvenes titanes También me la vi todavía Me olvidan los nombres Pregunta 30 Ah, no me la vi yo Host de Oscar No, no Podrás responder la siguiente pregunta Sí, esa No, no, no Ay, esa, esa Ah, sí la vi No, yo no me la he visto Sí, eso falta muy poco A vikingo También, que no he visto vikingos Excelente Eres de los pocos que están terminando el reto ¿Cuál es? Gambito de drama Me ha encantado Yo no me he visto hacer bien Pero me dijeron que me la viera Venga, ve más Ay, ese que es loco Yo me la vi también Death of the fucking world Me la vi pero no me acuerdo Esa es una serie también ¿De cuál crees que se trate? Esa serie Ah, esa serie es la del meme La del más que me parece el meme Friends Uy, ya lo he pasado como dos La otra fueron como dos No, esa es mi me hace Como con cierto madre No, no, no Estuvo muy bueno para eliminar Eran los Simpsons Uy, ya lo he visto Ay, está No, pero es que aparece en serie Que... No, ni puta idea No, ni idea Oh, vamos a hablar Ok, eso ¿Podrás responder la siguiente pregunta? Esta es la de... Todos los miertos Ahí van a parar David Bandeor Y... Ay, no, a mí me la veo O sea, esta parece en Nickelodeon ¿Cuál es esa? Esta parece que en Daya Mmmm Euphoria Esa... The Walking Dead Esa es The Walking Dead a otra parece no es así que eso no ay yo me vi esta serie una serie el Rictor asi ya me la vi no me ha afectado esa es de Ricky Morty Rictor Morty ah yo me las guardaba entretenido vamos a ver con la otra esta parece suerte esa que es ser débil papá me extraña ah se me la vi toda no olvides comentarnos tu resultado darle me gusta al video y suscribirte al canal si deseas más contenido esa es la de ¿de cuál crees que se trate? de WandaVision WandaVision o sea es me hace como 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 no 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 ¿podras responder la siguiente pregunta? o sea esa es ¿no era fuego de trono? fuego de trono si si esperanza que usted la llegue a grabar jajaja jajaja no no tampoco no 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 esta es una pregunta bonus ¿listos? ay la que el Roan no 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 la he visto si lo sabes deja tu respuesta en los comentarios un saludo especial para nuestros águiles suscriptores que pudieron comentar la respuesta de al menos 7 preguntas mientras veían el video excelente trabajo has completado el reto no olvides comentarnos tu resultado darle me gusta al video y suscribirte al canal si deseas más contenido nos encontramos en el próximo reto hasta la próxima yo no recuerdo la verdad yo no me acuerdo o la verdad utilizamos la cabeza utilizamos la cabeza y chicos pues la verdad muchísimas gracias por ver el video la verdad prácticamente no sabíamos toda la serie pero no los nombres sino que casi todos los nombres van en inglés si muy poco en español no solo que no se me vino la paloma pero yo si la mayoría de series si me las he visto todas todas son de la mayoría son de Netflix, Disney y y y HBO HBO si y el 4 pues espero espero al menos dejar contar con su lado chicos que estamos viviendo en la calle somos jajaja no chicos espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse a activar la campanita de notificación no olviden que en los comentarios pueden dejarnos a que quieren que reaccionemos a que esta el de la bandera vean ya vamos a estar nosotros pendientes de ustedes vamos a seguir trayendo más videos diarios y pues nada chicos no olviden chicos que los queremos mucho los queremos mucho y vamos a empezar también a nombrar a los que otros que comenten en la casa si claro toca toca y pues chicos hasta la próxima y chao